¡Ah! La carta de Daniel Jadwe y PC anuncia... ¡Ay, no! Está buenísima. El Partido Comunista anuncia creación de Comité Nacional e Internacional para ayudar a Jadwe a conseguir su libertad. ¿Van a arrendar un helicóptero? Esto no es brutal. Atención que tenemos... ¡Atención que tenemos! ¡Free Jadwe! ¡Hashtag Free Jadwe! ¿Da uno qué? A ver, a Riaza... ¡Sí, sí, sí! ¡No! Mira, es que lo dejado de... sirve para reafirmar el punto del desastre que hemos visto de la justicia en Chile estas últimas semanas. Si estos últimos días se ha reafirmado... Ha sido un caso de persecución política, una operación política... Pero es que, mira, tú eres muy inocente. Entonces, ese es el problema. Entonces, tú crees que la justicia es neutral. Tú crees que los jueces son independientes. Que no funcionan en base a favores políticos. Que no hay los políticos. Gabriela Lamparte cree que los jueces no son designados en base a negociaciones. Él cree que Desborde no actuó de buena fe para promover la posición de Letelier en la Corte Suprema. Porque yo creo que es bueno remitirse, por ejemplo, a lo que pasó en la Corte Suprema cuando estaban discutiendo el caso Letelier. Y le dijeron, bueno, usted, señorita, señora, va a tener que pasar a la Comisión de Ética. ¿El caso Letelier? El caso de la jueza de la Corte Suprema Letelier, que fue... Ah, la jueza Letelier. Y estuvo involucrada en el caso Poblete. Y ella dijo, no tengo ningún problema con ir a la Comisión de Ética, pero no se olviden de que todos aquí, o varios aquí, entramos a la Corte Suprema más o menos por los mismos motivos y de la misma manera. Porque lo que expresa el caso Letelier, el caso del juez Poblete, el caso de Desborde, los jueces de Hermosilla y los fiscales que probablemente también designaban estos señores, porque no hay que olvidar, insisto, que de los 13 supremos de los 21, 13 de los 21, bien digo, fueron designados con Piñera cuando Hermosilla lo asesoraba. Todo eso expresa que la justicia en Chile funciona políticamente. Estamos de acuerdo. Funciona en función de sectores políticos. Y esos sectores políticos lo usan para negociaciones internas. Y a veces utilizan los casos de corrupción para golpear a sectores políticos. Entonces lo que expresa el caso de Jadot, por ejemplo, es un caso de persecución política. Ya, a ver, 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 no es que aquí, o sea, la justicia defiende a los poderosos en este país. La justicia está al servicio de los ricos. No estoy diciendo que Jadot sea una persona excepcionalmente pobre. Jadot es un hombre pobre ahora. No estoy diciendo eso. Mandela, chileno, es pobre. Pero es cuestión de fijarse en cómo hay jueces, como el juez Poblete, que falsifica archivos públicos, oficios, para que se permita investigar a civiles. Ya empezamos en la juguera de... No, no, no es juguera, pero sí es concreto. Bueno, Gabriel, en parte, es muy inocente y no sabe que existen esas negociaciones. Ya, 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 ya. Y que operan a favor de sectores políticos. Dale, en parte, ¿qué quiere decir? No, mire, yo le voy a decir que no soy nada inocente, Dauno, afortunadamente dejé de serlo hace muchos años. La diferencia con usted, querido Dauno, es que yo creo en la democracia. Concuerdo con usted respecto de que tenemos un problema en el nombramiento de los jueces. Concuerdo de que muchos de los jueces eran parte del nombramiento de uno y otro sector político. Estoy supuestamente de acuerdo con usted. Lo que veo, no estoy de acuerdo contigo, Dauno. Es que eso, y que lo he nombrado Hermosilla, que lo he dicho aquí 300 veces, y que todavía no está preso. Lo que no estoy de acuerdo contigo es que siempre, siempre, la justicia tiene un perseguido político para Dauno. Si no es Yaitul, es Jaue. Si no es Jaue, no tengo idea quién, pero siempre son todos los que Dauno defiende, son Celestino Córdoba, otro perseguido político. No tienen derecho a prueba, no tienen derecho a... Por favor, si Jaue, el Mandela chileno, Free Jaue, Free Mandela, Free Pepe Mujica, porque eso es lo que quiere transformarse este sujeto. Si este sujeto está preso no por sus ideas, como Mandela o Pepe Mujica o cualquiera de ellos, este está preso por choreador. No, no está preso por eso, Gabriel. Porque hay indicios, indicios, hay indicios relevantes de que es un peligro para la sociedad, porque si vuelve al municipio se lo chorea todo. Tú eres conozco como funciona la política, pero ahora estás dando esloganes. Ahora estás solo utilizando esloganes. Ya, 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 listo. Ahora no, ahora no. No, no, ahora no. Ya, muteame un segundito, espérate, espérate. Arriaza y Yohanes, Arriaza y Yohanes, Arriaza. A propósito de Yohanes, quería preguntarle algo al diputado Caise por algo puntual que dijo de Nante, ¿verdad que no lo puedo dejar pasar? Porque dijo textualmente que este gobierno no está interesado en recuperar el orden. Lo dijo así. Como diputado, estás liderando un proyecto de ley para el porte libre de armas. No. Entonces, mi pregunta es, ¿de verdad si crees que se puede obtener seguridad en Chile con eso? O sea, hay documentación, no me puedes decir que... Déjame, déjame, en primer lugar, porque no tengo un proyecto de ley para el porte libre de armas de todas las personas, así que te recomendaría actualizarte. En segundo lugar... Lo he dicho abiertamente, por eso no... Sí, yo soy partidario, yo soy partidario de que toda persona... Déjame, 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 déjame plantearlo. Es que son dos cosas distintas, un proyecto de ley y ser partidario son dos cosas distintas. Pero crees que esa es la forma de obtener seguridad en Chile. Yo creo... Yo creo... Permíteme responder. Ok. Yo creo que una persona en su casa tiene derecho a defender su vida y su propiedad. Si una persona entra a mi casa... ¿La tiene allá? No, es que ese es el tema. Por ejemplo, la Dirección General de Movilización acaba de sacar un decreto que elimina la institución en la cual tú podías hacer la prueba para hacer tu inscripción de armas. y todavía no nombran una nueva porque probablemente se tiene que licitar o alguna cosa así. Se pueden demorar dos años. Eso significa que durante dos años nadie va a poder comprar un arma legalmente en este país. O podrían demorar... Muerto la risa. No lo sabe. No, no, no lo creo. Estamos hablando del Estado de Chile. No lo sabe. Es el primer punto. Y estoy oficiando por eso. Segundo lugar. Yo siempre he defendido también en el Congreso que toda persona que haya cumplido con su servicio militar efectivamente, toda persona que haya sido miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden, toda persona que cumpla con un curso, no tenga problemas psicológicos y tenga la... Bueno, pero tenga la capacidad... No, no, no. Un momento. No estás tratando a toda la población de Chile. Está numerando, está numerando. No, no suele hacer. Tenga la capacidad, tenga la posibilidad también de portar un arma para su defensa personal. Y le voy a explicar por qué. En primer lugar, porque en Chile nosotros tenemos un déficit de carabineros respecto a la planta de lo que estaba considerado para 1994 de casi 30-40%. Es decir, tenemos demasiado pocos hombres armados del Estado protegiendo a la gente. Carabineros, ¿cuándo llega? Sí es que llega. Llega con horas muchas veces de tardanza. Por otro lado, en los campos, ¿para qué hablar? Si tú estás en una posición en que a ti te hacen un turbazo o tú ves que a tu vecino le hacen un turbazo, si tú eres víctima de una encerrona o tú ves que al auto de adelante o al auto de atrás le están haciendo una encerrona y tú tienes la capacidad, la preparación y el arma para defender a tu conciudadano, ¿por qué no había de hacerse? ¿Por qué no? ¿Por qué ese temor reverencial que tiene la izquierda a tener al pueblo armado, a excepción, naturalmente, que sea parte de las milicias de sus partidos, como fue en el pasado? ¿Cuál es el problema? Eso no ha funcionado en ningún país del mundo. No, de hecho, ha funcionado en el Salvador. Esto lo podrías comparar con Estados Unidos, que es probablemente el país. Proés, el Salvador, el Salvador, el Salvador tiene una legislación... Oh, sí, 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 pero por qué tal. Sí, Proés, el Salvador tiene una legislación de armas. Te recomiendo revisar la legislación, pero te lo estoy diciendo. No es como tú la acabas de plantear. No es así, que está mintiendo. No mientas. Le estoy diciendo, en el Salvador, el Salvador, la licencia, o sea, el permiso de deporte y de tenencia de armas es extremadamente liberal. Y, de hecho, redujeron dramáticamente los niveles de homicidios. ¿Por qué? Porque el problema no son las armas, el problema son los criminales. Segundo, segundo país, segundo país, por ejemplo, Suiza tiene una densidad de armas mucho más alta que la de los Estados Unidos y, sin embargo, no tienen el tipo de eventos que tienen los americanos. Los austriacos, lo mismo. Los suecos, lo mismo. ¿Por qué? Ahora, en Estados Unidos tú tienes otras razones que pueden explicarte la situación, pero no es la razón el que haya armas. El problema esencial. México, por ejemplo, México tiene una ley de control de armas extremadamente restrictiva y, sin embargo, tú sabes lo que pasa allá. En Venezuela, lo primero que hizo el régimen de Chávez fue requisar las armas de los ciudadanos honestos. Y la tasa de homicidios subió a tal punto que en Venezuela, al año, mataban a más gente que en la guerra de Afganistán e Irak juntos. Entonces, no me diga a mí que las armas son... Pero hay un problema en esa argumentación. Nico, después contigo... Esta es una pésima idea, Yohane, yo te voy a explicar dos o tres razones de por qué es una muy mala idea para Chile. Primero que nada, si tú analizas la información que hoy día es pública, que la tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio del Interior, de la cantidad de armas inscritas que terminan en manos del narco, del crimen organizado y de la delincuencia, es altísimo. ¿Cuántas son? Primero que nada, lo que nos está diciendo Yohane acá es... La cifra es 3% del padrón. Yo te escuché, escúchame tú a mí ahora. 3% no, es que no mientas. Escúchame tú a mí ahora. Usa la cifra oficial. Dame la cifra oficial. Déjeme hablar, por favor. Yohanez le está diciendo... Espera, espera, lo que dice Nico Preux es que de las armas inscritas un alto porcentaje termina en manos de criminales. Así es. Él dice que es un 3% eso. ¿3%? No tengo el dato exacto, pero no es un 3%... Ah, entonces no me hables, no le mientas a la gente. E incluso si fuera un 3%... No podéis decir, vení con eso. Incluso si fuera un 3% de más de 2 millones de armas en Chile, el 3% de 2 millones de armas, ¿cuánto es? Más de 2 mil armas 2 millones de armas en la calle. No hay 700 mil armas, tampoco conoces a Cifra. Entonces, déjame terminar porque yo no te interrumpí a ti. Pero es que no mientas. La gran idea, Joanesca dice en el fondo, es que la gente se arme, probablemente gente que no tiene la capacidad para manejar un arma, que va a ser parte de la delincuencia, ese armamento va a terminar en la calle, manejado por el crimen organizado, que hoy día, gracias a Dios, le cuesta, ¿cierto?, conseguir armamento. No le cuesta nada. Y lo va a conseguir de manera más fácil porque cada vez que entres a robar una casa y la persona no esté o no se va a manejar arma, le van a robar la arma a su casa. Entonces, lo que nos está diciendo Joanes básicamente es que un buen proyecto es que cualquier chileno pueda comprar un arma porque eso es lo que está diciendo y se defienda en la calle. Si uno analiza lo que pasa en Estados Unidos y con esto termino y yo no interrumpí al resto, ojalá no me interrumpan, la salud mental en Chile efectivamente tiene una gran situación de complejidad. Somos uno de los países que más consume antidepresivos y tenemos una salud mental que tiene problemas. Estados Unidos también es uno de los países con más problemas en salud mental. Y en los casos en donde el armamento libre como un país de Estados Unidos ha terminado en manos de personas con problemas de salud mental, hemos visto casos como Columbine, casos de masacres en escuelas públicas y otro tipo de cosas. Entonces, lo que nos dice acá Joanes es que resolvamos todos los problemas de seguridad que tenemos sin el rol del Estado, entreguemos el armamento a la gente que va a terminar en manos del narco para que ese armamento sea usado contra la propia gente. Eso es lo que nos está diciendo. Tú me estás diciendo que si yo le entrego un arma a una persona honesta para defenderse así y su familia esa arma se la va a entregar al narco. Primero. Tú puedes asegurar que esa arma no termine en manos del narco. No, pero sí te puedo asegurar una cosa. No puedes asegurar. Sí te puedo asegurar una cosa. Sí te puedo asegurar una cosa. Tu gobierno mantiene abierta la frontera con Bolivia por donde no solamente entra armamento largo, fusiles de asalto, explosivos, todo tipo de cuestiones. Tu gobierno es el que anda persiguiendo al que tiene honestamente un arma empadronada al cual lo van a chequear cada tanto tiempo que cada cinco años tiene que renovar su licencia para el arma. Mientras se producen en armerías ilegales, no solamente las armas que están siendo importadas de manera ilegal a Chile, sino que en armerías ilegales se produce armamento aquí sin límite. Entonces, el problema que ustedes tienen es, primero, no están siendo honestos. No están siendo honestos. Cuando se le preguntó a la ministra Toa, a la ministra Toa, a la dirección general de movilización, etc., dieron cinco cifras distintas respecto de cuántas armas efectivamente se habían utilizado inscritas en delitos. Ni siquiera lo saben. Y sin embargo, nos están diciendo, sin embargo, nos están diciendo que la solución, la solución para combatir al narcotraficante, que es el que se consigue el arma ilegalmente y no le interesa la ley, que 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 la solución, que la solución es quitarle el arma al tipo que honestamente la inscribió, fue ante el Estado, le dijo, mire, aquí va a estar mi arma, aquí está mi permiso, yo me la compré legalmente. A ese le tengo que quitar el arma, pero al narco, al narco, en la granja, que tiene un fusil de asalto, a ese nadie le va a quitar nada, no me tomen el pelo. Da uno, da uno, da uno y Mervi. Hay un problema del eje de la discusión, porque evidentemente el problema de la inseguridad o del crimen organizado no se resuelve persiguiendo a civiles que tienen su arma, pero tampoco se ha resuelto por armar a civiles, no se resuelve así el problema, porque yo quiero volver a la discusión de los políticos financiados. ¿Qué tiene usted? Allá voy, paciencia, eliminar el capitalismo. Porque quiero volver a la discusión de los políticos financiados por el narco, porque qué bueno que se dieron cuenta de que el narcotráfico o el crimen organizado busca vincularse a la política, con los ejemplos que salieron del Partido Socialista en San Ramón, de Renovación Nacional con Vladimir Pizarro que era parte del narcotráfico y al mismo tiempo trabajaba para Catherine Martorell y esto es lo que hemos repetido mil veces acá en el programa. El narcotráfico y el crimen organizado para avanzar, para crecer, tiene que vincularse a las estructuras de poder. Las estructuras de poder son los partidos políticos tradicionales, las estructuras de poder son los jueces, son los fiscales, son los grandes empresarios también para blanquear ese dinero y son también las policías y las fuerzas militares. Entonces, cuando tratan de instalar desde sectores de la derecha que las policías tienen que ser intocables de que quien las cuestiona está del lado de los delincuentes o tratan de impulsar medidas nefastas como la del diputado Alessandri de la amnistía, los que más aplauden eso son los narcotraficantes porque celebran que se generan estos espacios oscuros donde se puede hacer este negociado y vincular a miembros de las fuerzas policiales al narcotráfico. Entonces, aquí hay que investigar a los grandes empresarios que pueden estar vinculados, pueden ser sospechosos de aquello, vinculados, por ejemplo, al transporte o a los puertos, hay que investigar a los políticos que pueden estar vinculados al respecto. Ojo a los servicios. Mira, a ustedes les gusta pegarle al perro chico en esta discusión. Al perro chico, al motochorro, al asaltante de la esquina, al traficante de la esquina, pero todas esas medidas políticas de punitivismo en las cárceles, de mayor dureza, de mayor represión, no solo repercuten directamente en la población civil, inocente, por lo demás, sino que además ni le tocan el pelo al gran narcotraficante que vive en barrios acomodados, que tiene buenas relaciones con grandes empresarios, que seguramente tiene vínculos con políticos y con sectores al interior de la policía y de los militares. Entonces yo creo que es interesante la discusión del secreto bancario, porque yo, mira, yo no quiero un Estado draconiano que tenga un servicio impuesto interno investigando a cada uno y cada una de las personas que no tengan nada que ver con esta situación, porque no se trata de esa la discusión, porque me llama la atención que cuando la discusión del secreto bancario se vuelvan los principales defensores de la libertad, pero, por ejemplo, celebran el control de identidad preventivo. Aquí hay que investigar las cuentas de las grandes empresas, hay que investigar a los puertos, hay que investigar a los empresarios del transporte y a los políticos y a los jueces. ¿Qué es lo que tú querías decir? Lo puedes hacer preventivamente, de hecho. Gonzalo, es simple, no podemos negarle a las personas a que tengan una legítima defensa con un arma cuando el Estado ni siquiera es capaz de brindarle seguridad. Eso yo creo que es vergonzoso, eso es lo primero. Y lo otro, en base a tu doble discurso, a mí me parece raro que, insisto, cuando se condena un carabinero, no, se condenó bien, está bien, que estén presos, etcétera, pero cuando se condena, no se condena, sino que se mete a prisión preventiva a una persona por los cargos de cohecho, de fraude al fisco, de administración del leal y de una serie de casos como lo es Daniel Hado, hay una persecución política. Yo creo que ahí hay un doble discurso que, insisto, es brutal, pero en el tema de la seguridad, insisto, recordemos el caso del Molino Grólmus, fue un caso brutal. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese sucedido si ellos no hubiesen tenido un arma para defenderse? Yo te hago esa pregunta. No, 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 aguanta un poquito. No, no, pero para que me interpelan, Gonzalo, se me interpelan en el Marketplace, pero segunda vez que... Dame 10 segundos. Dame 10 segundos. 10 segundos. Mira, primero Hado no está preso por ninguna de las cosas que dijiste, sino que es prisión preventiva. Y segundo, hay 10.000 denuncias en la revuelta por casos de violación a los derechos humanos y él solamente... 10.000. Sí, 10.000 denuncias y solamente 33 sentencias en contra de Carabineros. ¿Está bien condenado? Es la excepción que justifica la regla. ¿Está bien condenado? Es la excepción que justifica la regla. Ahí no hay... Ahí no hay... Ayúdenme, ayúdenme. Arriba esas 7 segundos. Ahí no hay... Evidente. Ha sido brutal lo que hemos escuchado esta noche, pero por otro lado ha sido revelador. Este es el momento. Ha sido revelador que un precandidato presidencial como Kaiser, hoy día diputado, esté proponiendo como política pública armar a los chilenos. Usted está en su casa escuchando eso, ¿no? El diputado precandidato presidencial quiere armar a los chilenos y chilenas para generar más violencia con armas. ¿Cómo eso? Si eso no es brutal, de verdad, te revela de cuerpo y pie a cabeza. Mira, una pregunta que me acaban de interpelar. A Yoha, a Yoha. ¿Tú vas a ir a defenderlos? ¿Estás pidiendo que se armen los chilenos No, lo que yo te estoy diciendo, tú estás exigiendo que los chilenos, tú estás exigiendo que los chilenos, sean víctimas fáciles de la delincuencia, de los homicidas, de los narcos? Ataque al origen, hombre. Lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás pidiendo, mi estimado, porque ustedes no están ofreciendo desde el gobierno la alternativa, porque la alternativa, la alternativa era duplicar cuanto menos el cuerpo de carabineros, triplicar la capacidad carcelaria, empezar, cerrar la frontera, etcétera. Entonces, no lo hacen. Ahora, lo que yo le planteo es lo siguiente, si usted va, si modernizar sabemos lo que significa ponerlo en tutús rosados, es lo que creen ustedes en modernización de carabineros. Entonces, yo le voy a decir una cosa, todo ciudadano tiene de acuerdo con la declaración internacional de los derechos humanos, tiene derecho a la vida y a la propiedad. Y si yo tengo derecho a la vida, tengo derecho también a los medios para defenderla. Carabineros, carabineros, sí, tengo derecho a matar al que entra a mi casa a agredir a mi familia. Si el que entra, el que entra a mi casa lo seco a avalar. ¿A matarlo? ¿A matarlo? ¿A matarlo? A matarlo, eso es legítima defensa. Vamos al Marketplace de Sinfiltro. resuelve, lo resuelve. Se reciben, muchachos. Vamos a seguir hablando de seguridad. Atrás siguen discutiendo, hay unos cruces durísimos atrás en estos momentos. A la vuelta, vamos a entrar de lleno con Evelyn Matej. ¿Tiene un video, no? Pónle play. Nosotros hace casi un año y medio le entregamos antecedentes muy claros al subsecretario Monsalve con nombres, con fotos, con autos, con motos, con patentes, con direcciones de donde vivían, con direcciones de donde disfrutaban, digamos, donde se juntaban. Y nosotros le pedimos estos antecedentes, nosotros ya se lo habíamos entregado mucho antes, a la PDI y a la fiscalía y así se lo dijimos. Y lo que le pedimos al subsecretario Monsalve es que organizara como una mesa de trabajo, una organización, para que, por ejemplo, el Servicio Impuesto Interno pudiera colaborar con esto, para que Extranjería pudiera colaborar con esta investigación, para que el registro civil, por ejemplo, pudiera dar con quienes eran los dueños de esas patentes de autos y de motos, con que la UAF pudiera ver de dónde habían sacado la plata, con que alguien mirara dónde vivían, cómo vivían, cuánto gastaban, de dónde sacaban la plata, y les pudiera quitar todo lo mal habido. Eso fue lo que le pedimos específicamente. Nosotros fuimos en forma totalmente callada, privada, sin prensa, no le dijimos a nadie y le entregamos así un alto de información. Y es lo que hizo... Ahí está la alcaldesa y candidata a la presidencia de Beli Matei. Fuimos calladas, no le avisamos a nadie, entregamos datos, pedimos una mesa de trabajo y no ha pasado nada.